Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en El Mundo Rojo, en un programa hoy que está siendo apasionante directamente. Dice, el brutal documento que hace saltar las alarmas en el caso del hermano de Sánchez. Doña Señora Montero, ¿cuál es ese documento que ha hecho saltar las alarmas? Bueno, lo que tiene que ver con que supuestamente los trabajadores de la Diputación les mandan guardar silencio antes del registro de la Guardia Civil. Entonces, claro, la Guardia Civil y la UCO. Mira, pueden decir lo que quieran de la UCO. Yo soy fan de la UCO y eso no voy a cambiar de opinión porque la Guardia Civil para mí es lo máximo de este país. Es el mejor copo policial del mundo y la UCO es un grupo de élite. Y por muchas presiones que pueda tener, yo presupongo que ha sido un grupo bastante independiente en la historia de España para hacer las investigaciones que ha hecho. Entonces, yo, por ejemplo, en temas de que la UCO flaquea, no, yo ahí no voy a entrar porque es un grupo de élite. Ahora, que la UCO vaya a hacer un registro y que manden callar a los funcionarios que están allí, pues eso es de libro bolivariano, ¿no? Lo siguiente, bueno, yo creo que es que Hugo Chávez a lo mejor les habría dejado a hablar a los funcionarios. O sea, que estamos peor todavía que en Badajoz, ¿no? De todas maneras, la UCO tiene potestad para llevarse ordenadores, discos duros, documentos. Es decir, que yo creo que poco van a conseguir tapar a la UCO. Yo creo que la UCO está súper preparada y yo voy a confiar hasta el final. Fíjate, la UCO en el caso de las mascarillas, en el caso de Begoña y en el caso de David Sánchez. Señor, don Fernando Sánchez, ¿confía usted la UCO? ¿Confía usted la UCO? Bueno, depende de quién esté al frente de la UCO, ¿verdad? Como le dijo en algún momento de la historia, el famoso coronel Hernando de hace ya aproximadamente 20 años. No sé si se acuerda usted de marzo de 2004, ¿verdad? Entonces estaba, bueno, pasó, en fin, se habló mucho del papel de la UCO y del coronel Hernando en concreto. Estaba al frente, entonces, bueno, como todo, ¿no? Pues hay mandos que están, yo no digo los guardias, los guardias, por supuesto, los agentes que a pie, digamos, ¿no? Yo creo que confío plenamente en todo lo que es la estructura. Ahora, el problema es cuando tenemos un gobierno o un presidente de gobierno que coloniza cualquier institución. ¿Por qué no va a colonizar un organismo policial? Igual que tienen a sus comisarios, digamos, colocados, que son afines, pues tienen a sus jueces afines, tienen a sus cumplidos, tienen a sus tezanos, tienen a su fiscal general, tienen todo. Pueden tener un mando o no, depende, a lo mejor no han podido colonizar ese organismo, ¿sabes? Pero vamos, que no será porque no lo vayan a intentar. Quiero decirte que en ese sentido, yo a la UCO como cuerpo en sí, perfecto, confío, pero también veo que vivimos en un país donde todo, 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 absolutamente todo, quiere estar colonizado por Pedro Sánchez. Señor Sancho, hemos hablado del caso de Begoña Gómez, largo entendido, pero es que, claro, muchas veces nos hablamos en este programa del caso del hermano de Begoña Gómez. ¿En qué situación está ahora mismo ese caso, la investigación? ¿Y por dónde va la línea de investigación? Del hermano de Pedro Sánchez, se refiere. Sí. Hay una situación que tiene muy complicada, creo que incluso se la investiga hasta por cinco delitos. Hay una situación muy complicada y es que tiene un patrimonio que obviamente tiene que justificar con pelos y señales. Es decir, esto ya no va de decir, hombre, aquí puede haber, no, hay ocho objetivos y hay un patrimonio descomunal. Es decir, ¿qué ingresos tenía? ¿Qué ha sido producto de una herencia? ¿Te ha tocado la lotería? O sea, algo tiene que decir y algo tiene que justificar de una manera, en fin, que sea creíble para que las sospechas queden absolutamente diluidas. Pero es que además, en el caso concreto de este documento de confidencialidad que hacíais referencia, Jesús Ángel, esto me recuerda exactamente ese término que se utilizaba en Sicilia. No sé si te suena que era la homertá, ¿no? La homertá. La homertá es un término que se utilizaba para que era lo que equivalente a la ley del silencio con respecto a lo que, bueno, pues a lo que podía pasar si hablabas algo referente a lo que eran las cuestiones de la llamada cosa nuestra, ¿no? El juez está investigando la relación de Manuel Sánchez con la trama Coldo. De hecho, está investigando uno con dos millones que podría venir de la trama Coldo. ¿Hasta qué punto podría llegar? ¿Si se conoce la verdad de esto o si verdaderamente se demuestra que hay esa interrelación? El problema es que estamos llegando a un punto, don Jesús Ángel, que es alucinante que Sánchez esté intentando mantenerse todavía con el registro, o sea, con la lectura y con el mensaje de la máquina del fango, el bulo y el bulo. Es imposible ya de sostener, ¿no? Al Dama lo tienen muy pillado. Han monitorizado todos sus móviles, han monitorizado todos los elementos, en fin, ordenadores, informáticos, etcétera. Yo creo que los investigadores disponen de un caudal de información importante, ¿no? Entonces, todo es cuestión de tiempo, pero como hemos visto ahora, por ejemplo, en este giro espectacular que ha dado la Universidad Complutense sobre el cacho de Begoña Gómez, es que no se va a poder mantener Pedro Sánchez en que todos son bulos y en que todo es la máquina del fango. Hombre, fango hay, aparentemente, y hay mucho, muchísimo fango, ¿verdad? Ahora, también te voy a decir una cosa, estoy absolutamente desolado, o sea, la indignación me desborda por completo por lo que ha hecho el Tribunal Constitucional con los condenados, los delincuentes, delincuentes, socialistas, colegas de Pumpido y compañía, condenados en firme por el Tribunal Supremo. O sea, esto es impresentable, esto no se puede, o sea, esto hay que echarlo para atrás en cuanto se cargue el gobierno, porque es que si no, estará contaminada nuestra democracia. O sea, que no canten victoria, Griñán y compañía. O sea, estás condenado a seis años en firme por el último tribunal de casación. El último tribunal de casación es el Supremo. No cantes victoria, porque bueno, en fin, espero que haya un cambio real en España, real y real. Todo esto hay que echarlo atrás, hay que quitar ese fango, hay que quitar toda esa inmundicia. O sea, esto es una inmundicia total. Y bueno, que un presidente de una diputación, volviendo a donde, en este caso, la de Badajoz, hagan firmar, cuando se está en pleno proceso de investigación, un documento de confidencialidad, que no deja de ser más que una ley de silencio certificada, y que para más INRI, no un Jesús Ángel, les hace firmar que ese documento estará vigente mientras vivan, hasta que mueran. O sea, esto ya es… O sea, por eso te decía que esto me recuerda a Sicilia, ¿no? Es terrible, de verdad. Es una cosa. Y luego estamos viendo, creo que usted lo estaba comentando antes, que esto es el mundo del revés. Porque es que resulta que, claro, ahora dicen los exonerados por sus colegas del Constitucional del caso ERE, que van a pedir responsabilidades al PP por haberlos acusado, a toda esta gente que ellos son… Bueno, es que no se puede ser más impresentable, no se puede tener menos vergüenza, más cara dura y mayor indecencia. O sea, esto hay que pararlo, esto hay que pararlo, hay que pararlo y hay que volver. O sea, esto hay que regenerar por completo. Esto que habla de regenerar, pero regenerar el qué, si estás indultando a los tuyos, si estás indultando a los tuyos. O sea, pero que… Y tú hablas de regeneración, con un tribunal que lo estás… Pero es que no tenía que hablar de regeneración, sino de degeneración, que es lo que está llevando él. Sí, está llevando a degeneración total. Es sencillamente, don Jesús Ángel, terrible, es terrible. Pero yo insisto, o sea, tiene que haber un cambio real y todo esto hay que echarlo atrás. O sea, hay que hacer una limpieza total y hay que regenerar de verdad. Y a estos señores decir, no, mire usted, es que este Constitucional, esto es una perversión del Tribunal Constitucional. No puede ser. O sea, no lo podemos dar por bueno. No lo podemos dar por bueno. Es que si no, no avanzamos en la democracia española. Nos vamos a quedar como en un país bananero si toleramos esto. No lo podemos dar por bueno. Hay que recuperar las condenas a estos delincuentes condenados en firme. Hay que recuperarlas. De acuerdo, don Fernando, como siempre, un placer. Igualmente, un abrazo para todos. Muy rápido. Rapidísimo, te voy a dar una exclusiva. Bueno, pues a ver, pongan ahí arriba, exclusiva, compañera. Sí, porque no quiero que a los españoles les quite el sueño. Una exclusiva sobre el AUCO. Mira, cuando todo esto empezó yo pregunté sobre el actual coronel jefe de la unidad central operativa del AUCO de la Guardia Civil. Y me dicen que es un coronel súper solvente, súper riguroso, con un equipazo. O sea, que no debemos dudar del siguiente coronel que ha sucedido a Sánchez Corbill, que es una institución también y se sabe injustamente como sabemos. Pero hay que tener en cuenta que este coronel de la UCO rinde cuentas a un general que está... Todo esto por Marlaska. Efectivamente, que ha rendido cuentas a Marlaska. Es decir, la clave no está en la UCO. No vamos a mirar a la UCO. Vamos a mirar al general que le pregunta a la UCO, o le puede preguntar, ¿qué tal vais con la investigación X para luego contárselo al ministro? ¿Y cómo se llama ese general? Pues ya te lo contaré. Bueno, la Pérez de los Cobos fue cesado por no dar información respecto de un procedimiento judicial que se seguía en la comandancia de Madrid por parte de la policía judicial. Entonces, ¿de quién depende de la Fiscalía? ¿De quién depende la Junta Electoral Central? ¿De quién depende el nombramiento de los generales? Aquí han dicho varias cosas importantes. La primera, el Partido Popular está fuera de todo esto. Salen en los medios de comunicación hoy con la portada del mundo, Feijó, como si ellos fueran los que están moviendo. Aquí somos la sociedad civil. Está Vox, está Teoír, está Justicia Europa, Manos Limpias, sociedad civil. Ellos no están en ningún procedimiento. Y donde están en Pegasus, están callados. No están en otro procedimiento. Por cierto, primicia, hoy nos hemos personado en el procedimiento del hermanísimo de Pedro Sánchez y hemos solicitado a la población que nos ayude para la fianza de Pegasus. ¿Por qué? Porque si al final no somos nosotros los que estamos, los ciudadanos, en los procedimientos judiciales, toda esta gentuza no va a estar en ningún sitio. ¿Por qué? Porque quieren seguir viviendo de lo mismo. ¿Dónde pueden los ciudadanos colaborar con ustedes? Pueden entrar en nuestro grupo de Telegram de Justicia Europa, que yo sé que es muy difícil, pero es Justicia Europa, póngalo en latín. Ahí tenemos cómo pueden participar. Mañana saldrá una campaña por el tema de la fianza de Pegasus, que nos han requerido 10.000 euros. Seguramente el procedimiento de Monseñor, yo no sé cómo llamarlo, del hermano de Sánchez, nos requerirán también en la próxima semana, pero nos vamos a personar en cada uno de los procedimientos. ¿Por qué? Porque como cuando he iniciado, si la trama tiene a un participante común, que por cierto ha sido nombrado por ahí, por la parte de detrás, y todo eso está unido, hay que investigarlo. Si no estamos nosotros los ciudadanos, desde luego, por el Partido Popular, no vamos a saber nada, porque lo que quieren venir es a estar ellos allí y no cambiar absolutamente nada. Yo que conozco gente de la UCO y que son operativos, te diré que al final del cuento son la voz de su amo, porque son guardias civiles. A mí me gustaría saber dónde está la UDEF, esa UDEF que se preguntaba, porque esa UDEF es quien investiga en España los delitos económicos fiscales. Y aquí ni ha aparecido, ni está, ni se le espera. ¿Dónde está la UDEF? Con Nacho Cano están. Y ni eso. Están muy calladitos. Pero es que la UDEF tiene muchos más medios que la UCO para investigar los delitos económicos y financieros, porque los tiene. Bueno, me voy a callar, porque al final me busco un líder esta noche. Tienes aquí el abogado, de verdad. Dos, tienes dos abogados. Dos, dos, dos. Estoy hablando con Simón y es lo que quería decir también. Mira, nosotros hace unos días, aquí contamos en este programa, otra exclusiva del Cierre y tal, y es que hemos destapado unas adjudicaciones a barra vez en el gobierno de Simo Pus, donde habían sido cartas de intenciones, ahí se llama intenciones, por ejemplo, por parte de Correos cuando avaló ser al ministro. Todo es circular, ¿no? Y claro, la UCO tiene una capacidad, como acabas de decir, que es lo que iba a contar también, limitada, es decir, la UCO ha dicho hasta ahora, no hemos encontrado supuestamente irregularidades en las adjudicaciones de barra vez, pero claro, si tienes que mirar contrato por contrato, 2023, 22, 21, 20, que nosotros, por ejemplo, hemos destapado contratos, por ejemplo, la Comunidad Valenciana, siendo Simo Pus Presidente, socialista, en el 2021, pues claro, la UCO no está para mirar todos los contratos de barra vez, puede tener indicios, pero claro, tiene muchos más casos abiertos. Nosotros, por ejemplo, en el Cierre y tal, hemos enviado un correo a barra vez, electrónico, el lunes por la mañana, cuando publicamos esta exclusiva. Oiga, usted, Begoña Gómez, tiene conocimiento que usted, Simo Pus, le iba a dar contratos, o sea, ¿sabía usted que Begoña Gómez podía tener contacto con un grupo de la universidad para su software? Esto se nos ha preguntado nosotros a barra vez directamente porque somos periodistas de investigación y al vicerrector le he enviado un listado desde el Cierre y tal de preguntas que las puedo compartir públicamente si queréis preguntándole exactamente lo mismo. Mira María, yo he estado con un operativo de la UCO que esto no creo que pase nada por contarlo porque estaban investigando una cosa muy complicada y yo conozco al capitán que lo llevaba y me preguntó, oye, ¿por dónde? En un café, ¿vale? Y vi tan inocencia en la pregunta que me hacía y te estoy hablando de alguien que investigaba una cosa muy gorda que al final se queda en, si van a barra vez le dicen ¿tú eres el malo o no eres el malo? Y el otro dirá, pues no, porque no pueden hacer más. Es que ese es el problema, es que no pueden hacer más. Y al que lo haga, cuidado que le pueden cortar y le mandan a, en fin, no voy a decir a dónde. Amigos, vamos a darles un consejo a todos ustedes ya que el país es una degeneración democrática lo que está haciendo Pedro Sánchez y va a hacer una ley de degeneración democrática por lo menos que nos mantengamos jóvenes. ¿Y cómo? Con Colacel Anti-OS las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento un proceso que a partir de los 40 años se acelera a reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colacel Anti-OS de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes además de vitamina C una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel como son el colágeno, la elastina o la troporastina. Gracias a su completa composición un sobre al día de Colacel Anti-OS produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confía en Colacel Anti-OS mucho más que colágeno de venta en tiendas especializadas o llamando al 91446000 o en parafarmacias Mundo Natural. Y se nos acabó el tiempo amigos señora Montero, muchísimas gracias. Mañana nos vemos. Mañana estamos, placer. Señor San Simón, un placer tenerle aquí. Y señor Pardo, mañana doblecita, doblecita. Mañana y pasado, ¿no? Mañana y pasado. Mañana y pasado. Mañana y pasado. Lo que pasa es que nos vemos en sitios diferentes. Amigos, recuerden, sean ustedes buenos que Dios les bendiga, que Dios bendiga a la madre patria. Y recuerden que cuando uno dice la verdad corre un serio peligro. Y ahora más, con esa asquerosa ley de Pedro Sánchez, esa ley bozal, esa ley Begoña Gómez para acabar con la libertad. Hasta mañana, amigos. Hasta mañana, amigos.